Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Las últimas informaciones sobre el tenso divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie apuntaban a que habían conseguido llegar a un acuerdo temporal sobre la custodia de sus retoños, pero parece que las negociaciones han fracasado y los actores se verán las caras en el juzgado en diciembre. Zayn Malik acaba de dejar claro que no olvida ni perdona los desprecios que le dirigieron sus antiguos compañeros de One Direction cuando abandonó la banda. También confesó que no tiene comunicación con ninguno de ellos. Idris Elba acaba de ser coronado como el hombre más sexy del mundo por la revista People, en una nueva era en la que ya no resulta suficiente tener unos abdominales marcados y una sonrisa bonita. Amy Schumer ha compartido con todos sus fans en su cuenta de Instagram un video en el que deja ver su emoción ya que su retoño está creciendo fuerte y ha comenzado a dar sus primeras patadas, según ha podido comprobar en su última ecografía. Adiós. D بال 참여. Adiós. Adiós. Chau. Gracias.